Es un grupo juvenil de la vivienda Arroyo Poná. Ayer comenzamos con la feria de emprendedores de estos jóvenes. Estamos tratando de implementarlo por un mes, tres veces a la semana. Hoy es el segundo día que se está haciendo con los estantes que ya están viendo. Y invitamos a tu teleaudiencia que se pueda sumar a esta feria de la vivienda Arroyo Poná. Y a la vez también hoy los jóvenes están teniendo un estante de asadito con chorizo para dar donación a un niño de dos años. Que creo que está pasando por un mal momento, que se está teniendo que hacer un estudio. El niño tiene dos añitos, tiene que hacerse un estudio. El estudio cuesta plata y bien sabemos nuestra situación económica que está muy mal para todos. Y entonces nosotros con el equipo de jóvenes nos pusimos en campaña y decidimos hoy nuestro stamp donarle a ese niño. ¿Ustedes van a seguir haciendo esto? Sí. Y nuestro proyecto es realmente por dentro de un mes, hacer por un mes. Porque generalmente las ferias se hacen una vez y después se cierran. Nosotros estamos queriendo dar una pequeña solución a la problemática de la pandemia que azota todo con la necesidad. Esperamos que tres veces a la semana pueda haber más rotabilidad de gente. Vengan a comprar de la gente sus productos que tienen cada uno en su stand. Y tratar de opacar un poco esa necesidad que nos está azotando la pandemia. ¿Cuántas personas más o menos están formando parte de eso? Y realmente se anota unos 50, 45. Pero de ellos vienen unos 15, 20. Pero ya aproximadamente entre las 8 y media, 9 comienza a llenarse el polideportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!